Su imagen inloputa que... Impoluta Doctora, yo le confieso una cosa, yo apenas la vi a usted, dije, esta es la mujer más inloputa que he visto en mi vida, y eso fue lo que me gustó, lo inloputa que era usted, ya no lo es Casi nadie conoce la historia que guarda Enrique Carriazo, este actor que por 30 años ha estado en la casa y el corazón de los televidentes Guarda una triste historia, marcas del pasado que aún aparecen de la nada en las noches, y todavía le sacan lágrimas Demostrándole que aunque no guarda rencor hacia sus padres, causantes de sus penas, no puede olvidar todo el daño que recibió de ellos Una mascota fue el encargado de ayudarle a superar lentamente, y también quien le ayudó a desistir de la idea de quitarse la vida a sus 8 años de edad Parece mentira que un niño tan pequeño haya pensado que en su vida no había más solución que la muerte, pero la magnitud del maltrato físico y psicológico que recibió Según él, no daban para pensar en algo más Este actor, director y guionista es reconocido como uno de los actores cómicos más sobresalientes de la industria latinoamericana Pero aquí sí sale el dicho, reír para no llorar Si quieres conocer todo acerca del maltrato infantil del que fue víctima y de cómo ha transcurrido su vida hasta hoy Quédate, que en Mundo Farah te lo contamos todo Welcome, nice to meet you Come well, nice to meet you Again, welcome, nice to meet you I come well, I'm going to my chin Bogotá, 1967 Nace quien se convertiría en el actor más importante de las últimas 3 décadas en Colombia Enrique Carriazo Pero a la edad de 8 años ya estaba cansado de vivir Esta historia es muy triste Porque es el pan de cada día de muchos niños y niñas en todo el mundo Carriazo era víctima de maltrato No solo físico, sino psicológico Los, usted no sirve para nada Usted es un estorbo Usted es un bruto Tenga para que aprenda Acompañados de fuertes golpes que dejaban marcas No solo en su cuerpo, sino en su mente Lo peor es que siempre le decían Papi, perdóneme que no vuelve a suceder Le juro que no lo hago más Pero siempre ocurría de nuevo Por esta razón, Enrique pensó seriamente en quitarse la vida Porque en su pequeña mente creía que la única válvula de escape para apaciguar su tormento Era marcharse, pero para siempre Ya Una aventura Es más bonita Cuando miramos la tinta en el reloj Eso es traumático Sobre todo en una edad de 8 años en que todo debe ser maravilloso En que los niños solo piensan en jugar Dice Enrique Pero como por obra divina Cuando estaba inundado de tristeza y dolor Llegó a su casa un perro Dicen que estos animales son el mejor amigo del hombre Y en la vida de Enrique Se hace realidad Tenía yo 8 años cuando experimenté la sensación de que la vida no tenía sentido para mí Harto del maltrato físico y psicológico de mis padres Vi el suicidio como una opción de tranquilidad En esas estaba cuando un perro Pastor alemán De manera misteriosa llegó a mi casa Y me conquistó con su docilidad Llevaba un collar metálico Como no tenía dueño decidí quedarme con él Y lo bauticé con el nombre de labrador En esos momentos vivíamos en una casa de dos plantas En el barrio La Esmeralda de Bogotá Mi habitación estaba en el segundo piso Durante varias semanas mi relación con labrador fue amorosa Un día no vi más al perro Y nadie me aclaró que había sucedido Tampoco me atreví a preguntar Porque les tenía pavor a mis padres Pues me pegaban con frecuencia Eso sí, busqué al perro de manera desesperada Por los alrededores del barrio Una tarde, en un lugar desolado Encontré su cadáver en estado de descomposición La idea del suicidio Cruzó nuevamente por mi mente Pero ya mi labrador me había ayudado a superarlo Pasaron tres décadas para que mi padre me dijera ¿Por qué me había separado de labrador? Su respuesta fue cínica Al mejor estilo de Buenaventura Nepomuceno Matallana me dijo Que desapareció al perro por consideración a mí Le pregunté de inmediato que Si no pensó en el daño profundo que me hizo Y su respuesta fue otra contundente muestra De prepotencia e insensibilidad Me dijo que yo no tenía criterio Para saber lo que es grave o no Todo esto causó en él el ser tímido, callado Y de demostrar la falta de amor maternal y paternal Que hay en su vida Muchos confunden esto con antipatía Pero en realidad son las marcas del pasado En busca de desaparecerse del mundo en el que vivía Creaba sus propios mundos imaginarios en la lectura Después de los nueve años Empezó a consumir libros en cantidad Y se apasionó por la escritura Siempre soñó con ser un gran escritor Pero en esta área no le va tan bien Entró al teatro por cosas del destino Mintió diciendo que sabía actuar Pero en realidad no Así que debutó en una obra llamada La Raya Luego Germán Escallón le dio la oportunidad De hacer apariciones en NN Y él vivía siempre asustado Creyendo que lo iban a descubrir en su mentira Que se enterarían que no era actor Pero su talento oculto para él era este Señor Reyes, aquí Me sentía guardando un secreto Les había dicho a todos que yo era actor y no era cierto Así que comencé a fabricarme un método propio Para aprender a hacerlo Me tocaba inventarme algo que me permitiera seguir en un trabajo Que cada vez me pedía más Mi método era y todavía es el siguiente Construyo unos rasgos aparentemente inconexos Que luego junto y convierto en un personaje Como en estos cuadernos de juegos infantiles En los que hay que unir los puntos para formar el dibujo Así lo he hecho desde entonces y me ha funcionado siempre Tanto que ahora voy a dictar un taller que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de actuación? Luego empezó a abrirse campo en la televisión nacional Participando así en reconocidas telenovelas como Atilio Moncada en Prisioneros de Amor 1996 Paco María Rojas en La Guerra de las Rosas 1999 Nepomuceno Matallana en Doctor Mata 2014 Lucho en La Gloria de Lucho Antonio Gómez en La Historia de un Crimen Colmenares para Netflix Luis Rojas en El Libertador para el Canal 13 Este es su último personaje Pero no podemos pasar por alto el personaje más recortado Y amado por toda la teleaudiencia Edilberto Reyes Un hombre ignorante que se cree inteligente Este fue un papel protagónico de Carriazo Edilberto Beto Reyes Un viudo con hijos que vive además con su hermano y su cuñada Interpretada por Jacqueline Arenal Le salva la vida a una mujer mayor Doña Mercedes Cuando está a punto de suicidarse Doña Mercedes resulta ser la cabeza del grupo empresarial Rubio Un conglomerado que hasta el encuentro con Reyes Iba a quedar al mando de Emilio Iriarte Pero el encuentro entre Reyes y Doña Mercedes Cambia la vida de todos Pues decide dejarle el control de su emporio a Beto El choque entre Reyes y su familia Con los encopetados empresarios de Her Hacía parte de esta exitosa telenovela En tono de comedia En la que también participaron Julio Román, Connie Camelo, Henry Cardeño y Geraldine Civic En esta telenovela surgió el amor entre Jacqueline Arenal y Enrique Carriazo En el año 2005 se casaron, pero tras 10 años se divorciaron Desde esa fecha hasta hoy El actor ha tenido varias relaciones Pero ninguna estable ¿Y tú en qué telenovela recuerdas a Enrique Carriazo? Déjanoslo saber en los comentarios ¿Cuál es la verdad? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!